Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, te queremos dar gracias por todo lo que nos entrega y de manera especial por los 24 años de la amor educativa y evangelizadora de nuestro querido colegio, Espíritu Santo. Lugar que nos ha dado la oportunidad de formar personas con identidad humana y cristiana. Que el Espíritu Santo aumente nuestra fe y seamos capaces de dar buenos frutos al servicio de nuestra comunidad educativa. A través de sus dones, tanquería, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, temor de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! Ven Espíritu Divino, manda un rayo de tu nombre desde el cielo. ¡Gracias! 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 Amén. Bendice Padre a todos los que enseñamos y a los que aprenden, concediéndonos humildad en el corazón para mirar siempre hacia ti, que eres la fuente de toda sabiduría. Bendice Padre, lo mejor de mí, Espíritu Santo, que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¡Vamos! 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 ...entraremos con orgullo el hilo de nuestro colegio, dirigido por su autor y compositor, el profesor Jorge Molina Flores. Música 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 El Centro de Padres y Apoderados ha querido estar presente en este vigésimo cuarto aniversario, haciéndoles nuevamente un regalo a sus alumnos y alumnas. En esta oportunidad queremos aportar un sirio para nuestra capilla. También es importante señalar que este año implementamos la segunda sala de computación. Que al igual que el año pasado, donde equipamos la sala 1 de computación, fueron equipadas con equipos nuevos y de alta tecnología y calidad. Por lo que solicitamos a los alumnos que los cuiden, ya que son el fruto del esfuerzo de sus propios padres y apoderados. Me despido deseándoles una excelente celebración. Muchas gracias. Circunstancias de la vida llevaron a algunos por otros enteros, pero dejaron impresas sus huellas en el espíritu de muchos jóvenes que se han formado en esta institución, mientras que otros aún permanecen con nosotros. Hoy queremos reconocer a quienes, con su entrega diaria, han contribuido a la formación de nuestros alumnos. Le solicitamos a la señora Linda Mora Roa, encargada de pastoral, que suba al escenario para la entrega de la distinción. Reconocemos a quienes cumplen 10 años en el Colegio Espíritu Santo. Pasa adelante, por favor, la señora Lidia del Carmen Díaz Sánchez. La compañía, su familia, para hacer la entrega de su distinción. Los invitamos a pasar adelante a su familia. La señora Lidia del Carmen Díaz Sánchez. Repetimos el aplauso para la tía Lili, que hoy cumple 10 años en nuestro colegio. Invitamos a pasar adelante al señor Jorge Luis Molina Flores. Lo acompaña a su familia. Los invitamos a subir al escenario. El ranking de la tía Lili, que hoy cumple 20 años en nuestra Tía Lili. Repetimos el aplauso para otro profesor de música Jorge Bolívar Invitamos al profesor Cristian Fernando Muzmi Pizal Invitamos a su familia que lo acompañe hoy a recibir este reconocimiento Repetimos el aplauso para el profesor Cristian Muzmi En sus 10 años en nuestro colegio Invitamos a la señora Valesca Andrea Saavedra Pacheco Invitamos a su familia también para acompañarla en la entrega de este reconocimiento ¡Aplausos! Muy caloroso el aplauso para Valencia Conces en sus 10 años en octubre de México. Invitamos a pasar al escenario a la señorita María Isabel María Lemos, que también hoy cumple 10 años en nuestro colegio. Muy grande el aplauso para nuestra querida Isa, que le acompaña su tesoro, por supuesto, Javiera. Invitamos al aplauso para nuestra querida Isa. Gracias. Felicitaciones licitadas. Continuamos con nuestras inscripciones. Invitamos a subir al escenario a la señora Narcísa Naranjo Mora para la entrega del siguiente reconocimiento. Corresponde reconocer a quienes durante 15 años han estado al servicio de nuestros niños. Y aquí nos referimos a el señor Juan Pablo Carrera Pacheco. El profesor de la Nación de Jesús. La compañía, su familia, su gran escenario. Gracias. Gracias. La compañía, su familia, su familia, su familia, su familia, su familia, su familia y su familia. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Le damos un aplauso para el profesor Juan Pablo, en sus 15 años, en el mundo lejos. invitamos que suba el señal la señora Gloria este ver a Marqué fuerte aplauso para la señora Gloria que la van a acompañar las personas que tienen un lazo fraterno y muy importante por él sus familiares no pueden asistir pero las personas que la quieren y la respetan mucho hacen también parte de su familia recordemos que ellos nuestros profesores pasan todo el día y la mayor parte de su vida acá en el colegio un fuerte aplauso pedimos ahora que suba el escenario a la señora Liliana del Cácero ya que es actual y la acompaña su familia para entregar esta hermosa intuición de 15 años de nuestro golejo que鼻 es con los santo aplausos aplausos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.